Hoy se toma un café con Claudia Isabel Chakirian. Nació en Montevideo en 1978. Es doctora en Administración de Empresas. Integra el ranking de las 100 mejores líderes empresariales de Uruguay. Es la creadora de Fundación Corazoncitos. Qué gusto recibirte, Isabel. ¿Cómo estás, Claudia? Es impresionante todo lo que has hecho y lo que haces. La verdad es que en el mes de la mujer, felicitarte por todas tus conquistas y todos tus logros a nivel empresarial. Y a nivel gerencial. Y a nivel de la docencia también, ¿no? Porque te ha tocado recorrer todos los caminos, además de ser mamá, además de haberte involucrado y ser una de las fundadoras de la Fundación Corazoncitos. La otra vez lo tuvimos acá, Canesa, y destacaba justamente el trabajo tuyo y de otras mujeres que fueron las iniciadoras. ¿Ya por el año? Bueno, empezamos en 2010. Primero como un proyecto dentro de Fundación Viven. Y en 2013, 2014, por ahí fue que se armó la personería jurídica de la Fundación Corazoncitos. Ahí está. Y esto fue por experiencia propia, ¿no? Es decir, frente a una situación de un problema cardíaco, en el caso de tu hijo Agustín, ¿verdad? Agustín, ¿cuántos años tiene Agustín ahora? Cumplió 13, de hecho el día que estaba Roberto acá, fue el día del cumpleaños de Agustín, Roberto estaba antes de salir al aire, estaba llamándolo a Agustín a decirle feliz cumpleaños, y le mandó saludos al aire. Sí, yo sé, sí, es increíble, ¿no? Y bueno, ese Agustín es el hijo de Isabel, que hoy entonces tiene 13 años, pero que en la semana 23 de tu embarazo te tocó esa comunicación que te cambió la vida a vos y a tu esposo, respecto a que le faltaba la parte izquierda del corazón, ¿no? En ese momento me imagino que es una de las peores noticias que uno puede recibir, incluso dentro de lo que son las patologías, las cardiopatías congénitas, ¿no? Sí, una de las cosas que más nos quedó grabado de ese momento es que nos vinieron a decir que, nos tocó los médicos pobres en esa situación, a decirnos que a nuestro hijo le faltaba la parte izquierda del corazón, o sea que la mitad del corazón no se había desarrollado, justo además la parte izquierda, que es la que bombea sangre al resto del organismo, y en ese momento lo peor de todo fue la incertidumbre, eso de no saber de lo que nos estaban hablando, de no saber qué vida le esperaba nuestro hijo, y ahí fueron muchas semanas de tratar, de afinar el diagnóstico, de entender qué era lo que tenía. Me acuerdo que en ese momento dimos con una familia cuya hija tenía el mismo diagnóstico que Agustín, que también se habían ido a Estados Unidos a operarse, que es nada más ni nada menos que Azucena Arbelech, la actual ministra de Economía, y cuando conocimos a María del Rosario, su hija, fue como una luz para nosotros, ver que era una niña feliz, que tenía una vida normal, que obviamente había pasado muchas intervenciones y muchas cosas, pero que era una niña como cualquier otro. Entonces ver esa luz al final del túnel para nosotros fue fundamental, y ahí entendimos la importancia que tiene eso de poder hablar con alguien que ya pasó por lo mismo. Ese fue como el espíritu y de dónde nació esto de la fundación. Sobre todo porque hay mucha gente en ese momento que te dice, bueno, vas a ver que va a salir todo bien, esas palabras de consuelo que son un poco como estándar, que son como un poco de libreto, y uno la mira y le dice, no tenés ni idea si va a salir todo bien, como yo tampoco tengo idea. Entonces esa falta, a veces la necesidad de hablar con alguien que realmente pasó por esto. Bueno, 23 semanas, un bebito, con toda la fragilidad, más allá de todo el amor que uno le puede poner en esa situación, igual hay que atravesar eso. Porque cuando te dicen que a tu hijo le falta la mitad del corazón, lo primero que vos pensás es, ¿y cómo va a vivir? Exacto. Pero en definitiva, las operaciones fueron exitosas, ¿y qué es lo que se le hizo a Agustín? Bueno, Agustín pasó desde que nació, hasta los dos años y medio, pasó por cuatro cirugías a corazón abierto, porque lo que fueron haciendo, todo el mundo me dice, le reconstruyeron la parte izquierda del corazón, no, lo que hicieron fue cambiar básicamente la circulación de sangre que pasa por su corazón, la cambiaron para que él funcionara con medio corazón. O sea, tiene todo en la mitad del corazón. Exacto. No, todo es como, podríamos hacer un programa sobre esto, pero básicamente lo que hicieron es que la sangre sin oxígeno va derecho a los pulmones, no pasa por el corazón, y el medio corazón que tiene lo que hace es bombear la sangre oxigenada al resto del organismo. Eso llevó en varias etapas, porque los pulmones y el corazón del bebé estaban inmaduros cuando era recién nacido para poder hacerlo de un saque, entonces se fue haciendo por etapas que llevó en el caso de Agustín cuatro cirugías, lleva en general mínimo tres, en el caso de Agustín llevó cuatro, y bueno, y al día de hoy él funciona con su medio corazón y tiene una vida normal. Normal, sin más cirugías previstas. Bueno, como todo en la vida, es como que el guión se va escribiendo sobre el camino, ¿no? Él ha tenido, de hecho en 2018 tuvo un cateterismo, el organismo, el cuerpo de los seres humanos no está hecho para funcionar con medio corazón, entonces siempre hay cosas que ir ajustando sobre el camino, depende cómo va reaccionando su organismo. ¿En ese sentido? Yo siempre digo que en 2018 le hicimos el service de los 100.000 kilómetros, es como que hubo que hacer un retoque ahí, y posiblemente precise más en el futuro, pero bueno, como siempre digo, yo tampoco tengo el futuro de mis otros hijos comprados, así que... Claro que sí. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres en total, Agustín es el del medio. Agustín es el del medio, pues que son nena, varón. El más grande es varón y la más chica es nena. Ahí va. Y el más grande también le tocó atravesar y transitar todas estas etapas, ¿no? Juan Diego es un fenómeno. Juan Diego, que es el hermano mayor... Habrá tenido que madurar de golpe en muchas cosas. Maduró de golpe en muchísimas cosas y creo que también, como a toda la familia, pero particularmente a él, que le tocó estar... Imagínate que yo en tres años viajé siete veces a Boston, digamos, estuve con periodos largos, a veces de un mes y pico, rebotábamos entre Montevideo y Boston. Alguna vez él nos acompañó, pero las veces más complicadas se quedó y lo ha hecho ser... Él, bueno, cada uno trae su esencia, no le vamos a adjudicar todo a lo que dice, a las cosas que ha vivido, pero realmente es un ser de una nobleza, de un Juan Diego que con sus 15 años... Agustín es el del medio, Valentina y Juan Diego. Y Juan Diego, que es del que estás hablando ahora, que tuvo que también ponerle el pecho a las balas y crecer de golpe y también cuidar a... cuidarte a vos, cuidar a su papá y cuidar a su hermanita menor también. Además, literalmente creció de golpe porque tiene 15 años y ya nos pasó a todos. Es altísimo. Sí, sí, es altísimo. Ahora, y en el caso de Agustín, vos decías recién, ya una vida normal, pero es 100% normal o tiene ciertas restricciones por las circunstancias del corazoncito. Él tiene... Se cansa un poco más que los otros niños, juega al fútbol, al rugby, hasta el año pasado juega al básquetbol, este año dejó porque no le coincidían los horarios, juega al tenis también. Se cansa un poco más que los otros niños, pero la verdad que no es porque sea mi hijo, pero es un chiquilín muy inteligente y logra como jugar más en posición, es como más estratega, es de los que, como sabe que no le va a dar el aire para ir y volver en la cancha, es como que se abre y espera la jugada, o sea, juega muy bien al fútbol. Pero es más estratega que de los que... de los cabani que corren toda la cancha, no. Este es más de jugar en posición y es muy... La verdad, de vuelta, perdón que mi subjetividad... El pañuelo. Pero es muy bueno cuando el fútbol... Bueno, ¿qué le voy a decir a una mamá que pasó por toda esta circunstancia que está contando lo que es... qué se aprende, ¿no? De pasar situaciones difíciles en la vida, porque claramente que se aprende mucho y uno se cae y se levanta todos los días, ¿no, Isabela? Pero digamos que también como mujer empresaria has tenido que atravesar también situaciones muy desafiantes, quizá no tan desafiantes como las personales, pero que también lo habrán sido, porque tu carrera no paró nunca a pesar de esta circunstancia. No paraste de capacitarte, de crecer como emprendedora y como empresaria también, ¿no? Si yo te pidiera a vos que pasaras una línea de balance, hoy que estamos a un año de la pandemia, ¿no? ¿Qué aprendió el sector empresarial de este año de pandemia? Bueno, ¿sabes qué? Es súper interesante lo que decís porque esa palabra que ahora escuchamos un poco más, que hace unos años no existía, que es la resiliencia, ¿no? Que es eso de cómo salimos fortalecidos de las adversidades. Yo creo que hay un montón de aprendizajes de este último año. Yo justo en la docencia empecé con, quizás por las circunstancias que me tocó vivir en la vida, pero el área de emprendimientos es un área que a mí me apasiona muchísimo. Esto de entender cómo ver oportunidades donde a veces otros ven problemas, cómo nos tenemos que adaptar y cómo nos tenemos que tratar de, ¿viste? A veces haces un plan y después cuando lo llevas a la realidad no tiene nada que ver y te tenés que acomodar y tenés que hacer las cosas de manera distinta. Y bueno, yo creo que el año pasado sacó la beta más emprendedora que tenemos todos adentro. Tuvimos que, de golpe, vino el destino y nos pateó el tablero, nos sacó el mantel así de la mesa y nos sacudió todo y hubo que reinventarse, hubo que rearmarse. Y creo que es algo que, más allá de lo que pasó en la pandemia, es algo que ya venía de antes, de que los cambios son cada vez más rápidos. Los empresarios, antes, uno tenía un negocio, descubría un producto y bueno, lo seguía haciendo toda la vida y más o menos con eso sostenía su negocio. Hoy en día, incluso pre-pandemia, eso ya no es posible. Los ciclos de vida de los negocios son cada vez más rápidos, te tenés que reinventar, te tenés que adaptar, la incertidumbre está cada vez más presente y esa necesidad de estar pensando todo el tiempo cómo hacer las cosas de una manera diferente, cómo hacerlas mejor y sobre todo cómo estar más al servicio de la sociedad. Porque al final, ¿qué son los emprendedores? Son esas personas que están encontrando problemas o necesidades a resolver en la sociedad y que buscan una manera de hacerlo, que por supuesto a través de un negocio, porque tiene que ser sostenible y tiene que ser rentable, porque si no, para eso ponemos la plata en el banco y tenemos un interés, tiene que ser rentable, tiene que valer la pena ese riesgo. Pero creo que los empresarios, antes que teníamos como más esa percepción de estabilidad a lo largo del tiempo, creo que la pandemia nos enseñó que tenemos que ser mucho más emprendedores y ojalá que esto quede, ojalá que esto de tener esta mirada más de servicio a la sociedad, esta mirada de que tenemos que también ayudar a la gente que trabaja con nosotros a conciliar su vida personal con su vida laboral, esto que muchos pasamos por situaciones de tener que quedarnos en cuarentena a trabajar desde casa, que nuestros hijos aparecieran en la mitad de un Zoom, y bueno, sí, es parte de lo que nos toca, digamos, y creo que hay muchísimas lecciones para sacar de lo que está pasando todavía. ¿Y a vos qué te gustaría emprender? Bueno, yo creo que emprendo todos los días. ¿Te parece que no parás? No parás. A mí, justo ayer, le dábamos la bienvenida a la generación, a la nueva generación en la universidad, a la que está entrando ahora en 2021, en este contexto tan particular, y la invitación que le hacía a los estudiantes que están entrando ahora es que esta etapa de la vida, la que están empezando, la etapa universitaria, no solo es una etapa hermosa por el momento de sus vidas, de pasar ya de la adolescencia a la vida adulta, sino que es un momento divino en su vida para encontrar cuál es su propósito, ¿no?, en esta vida, que es mucho más allá de qué es lo que quieren hacer, es para qué lo quieren hacer. De entender, yo les decía, yo no soy contadora, no es que delirio de noche porque cierro un balance. Ser contadora es una herramienta más que yo tengo en mi caja de herramientas para hacer lo que quiero hacer. Y con el tiempo yo descubrí que lo que a mí me moviliza, lo que me quita el sueño de noche es lograr como cambiar estructuras, hacer cosas diferentes para que más personas tengan más oportunidades. Ahí va, Isabela. Y vos como mamá, como empresaria y como docente, ¿no?, y como emprendedora también, ¿cómo ves a la juventud? Es decir, la ves proactiva, la ves con ganas de emprender, es decir, la ves inquieta por ser algo en la vida. Muchas veces hablamos de la cantidad de personas que ni estudian ni trabajan en Uruguay, ¿no?, que es un porcentaje altísimo entre jóvenes que van de los 18, 19 a los 20 y pico de años, ¿no? Hay como un agujero negro ahí que tiene que ver con la crisis educativa de que siempre hablamos, ¿no? ¿Vos los ves motivados? ¿Los ves realmente que los jóvenes tienen las oportunidades y las herramientas y las ganas de salir adelante? Mira, acá voy a hablar por la perspectiva que tengo yo que también es bastante acotada, ¿no? Uno no puede generalizar por lo que tiene cerca porque no es toda la población, no te podría decir lo que pasa en todos los contextos, pero al menos lo que yo veo cerca, que ya, como mi hijo grande ya tiene 15 años, así que tampoco está entrando en la etapa interesante de la que tú estás hablando y lo que veo en el aula, es que estas nuevas generaciones tienen mucho más claro a diferencia de lo que pasaba en nuestras generaciones de conectar con lo que realmente ellos quieren ser. Quizás nuestros padres eran una generación que estaban demasiado marcadas por el mandato de lo que se esperaba de ellos, de hacer lo que tenían que ser, o como cumplir con un mandato familiar, social, lo que fuera. Nuestra generación quizás está, somos los que entramos en la crisis de los 40 que nos empezamos a replantear, bueno, es esto lo que quiero ser, es esto lo que realmente lo que estoy haciendo en mi vida, es esto lo que me interesa y estamos tratando de conciliar. Las nuevas generaciones ya lo tienen clarísimo de entrada y eso está buenísimo porque seguro que si tú conectás con lo que es tu pasión, con lo que realmente querés hacer, seguro vas a ser mucho mejor haciendo eso que cualquier otra cosa en la vida y eso es un activo que tienen estas generaciones que me parece que ojalá lo hubiésemos tenido nosotros o las generaciones anteriores. Sí falta un poco a veces que decimos esto de que te renuncian por WhatsApp o que son como más inestables en algunas cosas y bueno, también es parte del explorar y tratar de conectar con eso que realmente los moviliza. Sí, a veces como que estaría bueno que tuvieran como un poco más de formalidad en algunas cosas. Compromiso, ¿no? Compromiso. Uno generacionalmente percibe que quizá haya un poco de falta de compromiso. Bueno, la falsa generalización, el otro día entrevisté a un chico que estaba que estaba evaluando hacer la carrera de economía y la verdad que también está un poco, viste que decís me lo llevaría para mi casa, no querés que te adopto, le decía una cosa divina. A veces las generalizaciones son medio tiranas, pero yo me quedo con esa parte, creo que, como decís tú, lo del compromiso y eso se enseña, se puede pulir, es algo con lo que se puede trabajar. Se forma. Claro, el tener esa esencia como mucho más, conectar con sus pasiones es algo mucho más difícil de lograr. Gracias por venir Isabel, sos una divina. Por favor. Divina como docente, como madre, como empresaria y bueno, apoyando a la Fundación Corazoncitos que un nuevo año también estuvo visibilizando todo el trabajo que hace, en 450 niños por año nacen con cardiopatías congénitas, ¿no? Agustín fue uno de esos que pudo contar el cuento y está bueno que la Fundación trabaje para que muchos otros niños lo puedan hacer también. Muchísimas gracias a ti. Gracias a vos, en serio, es un placer que vengas.